¿Qué es la Rural de Corrientes? El Bicentenario es el mismo, así que tenemos algunas otras actividades que van a ser seguramente muy atractivas para el público de la ciudad, los granaderos estuvieron hace muy poquito en Corrientes y realmente causaron un revuelo que realmente merecía que la gente esté en contacto con ellos. El sábado y el domingo van a estar con nosotros, no solamente desfilando, sino que acaban, vamos a tener la oportunidad y la verdad que es interesante poder convocar al público que venga a conocer las destrezas que hacen los ganaderos de caballo, hacen actividades como lo que ellos llaman sableo, lanceo, que son con caballos a toda máquina, a toda la furia y bueno, y algunos actos un poquito más emotivos que hacen rememorar al Sargento Cabral, con una invocación al Sargento Cabral, que si uno lo mira en Youtube lo puede ver y la verdad que en el ámbito de la Rural yo creo que van a causar una sensación importante y diferente. Gracias.